Nosotros nos comprometemos con este convenio a tener mucho más atención, no nomás en esta temporada, sino aquí en adelante, y cambiar la cultura. Si alguien llega a estado de ebria, pues inmediatamente ver que no manejen, y si la persona no viene con nadie más, si nadie puede ayudar, pues el personal de nosotros será el que lo lleve a sus hogares, el conductor designado para promoverlos también, por supuesto. Y bueno, reforzaremos todo, las medidas del consumo, hacerlo mucho más responsable.